Porque bueno es Dios y para siempre su misericordia es. Es para mí un grato honor saludarles y desearles todo tipo de bendición espiritual en su vida. Que sean bendecidos prosperados espiritualmente y conforme sea su grado de fe, también sean bendecidos materialmente. A veces la vida le pone obstáculos en la vida a uno. Obstáculos que aparentemente no puedes pasar o no te permiten avanzar. Pero Dios siempre tiene un plan, Dios tiene siempre un propósito grande en la vida de cada ser humano. Pues para Dios no hay nada imposible, es un dicho que desde muchos años he venido escuchando. Pero cuando tú estás en el momento preciso, parece que todo el mundo te ha abandonado. Te han abandonado tus familias, te han abandonado tus amigos, te ha abandonado todo el mundo. Y parece como que Dios no existiera como si estuviese sordo, como que si estuvieras ciego a tu necesidad. Pero recuerda, si Dios no está en ese momento contigo, no lo ves, es porque Él está trabajando contigo, primeramente. ¿Cómo así? Pues Dios está tratándote así como es tratado el oro. Es purificado por fuego, es pasado por procesos para sacar todo tipo de impureza y así lograr el brillo y la calidad que realmente debe de tener el oro. Así es, Dios trata con nuestra vida de una o de otra manera y permite situaciones difíciles en nuestra vida para poder alcanzar la madurez y esa estatura que Cristo desea de nosotros. Parece que todo el mundo se aleja de ti cuando tú estás en un problema. Sí, es verdad, es duro, es difícil. Pero solamente ahí podrás darte cuenta que cuando débil eres, fuerte serás en Dios. Y como Job, que a pesar de tanta situación difícil que vivió su vida, perdió su familia, perdió sus bienes, perdió su salud, pero no perdió nunca la fe en aquel Dios de Abraham, en aquel Dios de Isaac y de Jacob. Ese mismo Dios, aquel Dios que sacó al pueblo de Israel de las garras del faraón, ese mismo Dios, es el mismo Dios que tú tienes, que yo tengo. Solo confía, solo cree y Él hará.